No, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó, no me hagas más sufrir Ya no, perdiste la ocasión, no queda más amor, mejor te llame el niño Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón Ya no, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó, no me hagas más sufrir Ya no, perdiste la ocasión, no queda más amor, mejor déjame ir Tú no me amas, ya no eres mía, siempre hay engaños, te siento fría Ya me cansé de luchar por tu amor Ya no puedo seguir sufriendo sin ponerle solución De muy lejos de mi vida, por favor Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, siempre peleamos, me rompes el corazón Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón Ya no, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó, no me hagas más sufrir Ya no, perdiste la ocasión, no queda más amor, mejor déjame ir Toque baby, y aquí sabes, el que nunca encuentra, el que disfruta pierde No quiero que me recuerdes, no quiero que me olvides Las cosas ya cambiaron, yo cambié Me alejaste sin razón, me destrozaste el corazón Así que dime tu por qué, si de ti me enamoré Si me todo te he dado, pero tú me haces caer O que, no me seas más infiel Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón Mi alma ya está vacía, mi vida no tiene color Siempre discutimos, siempre peleamos, me rompes el corazón Ya no, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó No me hagas más sufrir Ya no, perdiste la ocasión, no queda más amor, mejor déjame ir Ya no, mejor estoy sin ti, lo nuestro se acabó No me hagas más sufrir